Hola, buenos días amigos Es que ya es hoy domingo Tengo un Fuego Hoy Anoche me eché salandros Para que se me quite Pero todavía tengo ahí malestar Y hoy amanecí como un ostrompudito Seguimos para acá en Estambul Me gusta mucho Estambul Lo que no me gusta de Estambul Es la cantidad de gente que hay en las calles Dios mío santo, yo no sé si es Por alguna fecha en específico Celebración, yo no sé Pero la cantidad de personas es Hasta abrumante Me está encantando este lugar Es muy lindo La gente es amable, brumista El clima está muy rico Anochecimos eso bastante frío En el ferry Venimos agotadísimos A la casa, a la casa dice Al hotel Cenamos y a dormir Estábamos que nos quedábamos dormidos sentados La pasamos bien bonito ayer Haciendo recorrido por nuestra cuenta Ahorita aquí se está bañando Y ya nos arreglamos Desayunamos abajo Que está muy rico el desayuno Por cierto aquí del hotel Está muy linda la atención Aquí me gusta Mañana nos vamos a Capadocia Entonces hoy tenemos que organizar aquí El traslado con los del hotel Que ellos tienen ese servicio Y luego regresamos acá Estamos un día acá Y nos vamos para Madrid Es así como vamos llegando a A los últimos días de nuestro viaje Pero ya extraña mi cookie Desde el día uno Desde que me fui de Guate La extraño mucho Trato de no estar pensando Tanta niña Porque me quedo muy triste Así que Pues dentro de este choro Vamos a dar inicio amigos A este nuevo día Aquí tenemos nuestro tiradero Típico de los viajes No me acostumbro como a sacar Todas mis cosas de la maleta Y ponerlas en el viaje Así como en el hotel No sé No me acostumbro Nos vemos en un momento amigos Ya arregladitos Bueno Ahora sí Listos Este es mi look Del día de hoy Lo varié un poco Porque esto me lo voy a poner Con otra blusa Pero hay frío Entonces este suéter Aquí está mi amosito Buenos días mi amosito Saludos a la gente Sí De verdad Sí De verdad Miren hermosito Ya está bien Desayunar Que la familia Ya nos está esperando Estamos los últimos Buenos días Buenos días Buenos días Les voy a enseñar Miren Esta es la parte De los postres Fruta Galletas Panito Aquí empieza La idea de la comida Hay panos también Aquí hay aceitunas Que les gusta mucho acá Quesitos Vegetales Humos Ahí tenemos huevito Papas fritas Bueno igual que ayer Estos enrolladitos Son muy ricos Esto no sé qué sea Esto no sé tampoco Qué sea Pero bueno Y salchichas Salchichas Y esto no sé Si es huevo con algo O no sé Pero no se ha probado Aquí hay huevos todos Es feo Es feo Salada de huevo No sé qué Pero casi no tiene huevo Un machacado de huevo Aquí hay jaleitas Hay nutella Cereal Este frutos Para echarle al cereal Para el pan Para el café También Prince Porque se levantó Un poco más tarde Allá está sentadito Suelito Te vas a venir acá ¿Cabes allá? Ok Al chocolate Fue café Ah Ah vale También agarré postrecito Igual que ayer Melón Y por aquí El de mi esposito Poquito agarraste hoy Menos que ayer ¿Verdad? Sí, sí Ayer se me pasó Abusaste Y aquí los postres Bueno Buen provecho Y bueno Ya andamos por acá Fuera del hotel Justo ahorita Estamos en la zona del ferry Donde nos subimos el día de ayer Para ver el atardecer Pueden ver aquí atrás De nuestro hotel Está bastante cerca La verdad Pero ayer Como andábamos En un pasar En el pasar Pues estábamos un poco retirados Nos venimos por un montón De caminitos Pero hoy sí Llegamos fácilmente Y aquí estamos En el área De el Bósforo Para subirse al ferry Vamos a cruzarnos Esto que ven aquí Aquí está El Cuerno de Oro Donde la gente está Pescando Todo lo que pescan Luego lo venden aquí abajo En puestecitos Hacen que Tacos de De pescado Unos No sé Tienen diferentes Platillos con pescado Y vamos a ir justo aquí A la Torre de Gálatas Entonces vamos a cruzarnos Acá Para llegar allá Y visitar Diferentes lugares El día de hoy Vamos a ver Qué tanto podemos visitar hoy Esperemos que hay bastantes lugares La llamamos ¡Gracias! 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 Tenemos este con imán Para la refri Hay de estos estilos De estos estilos Tienen una variedad Grandísima Con carteras En postales Llaveros Porcelanas Esferitas ¡Uh! Tienen todo Miren Miren para adentro Estamos vueltos locos Hay también aquí Bisutería Hay como pedacitos Muy lindos Están lindos ¡Uh! De todo También aquí afuera Hay separadores Y aquí hay ¿Qué son pulseras? Pulseras Pulseras Están muy lindas Con el ojito turco Bellas Todos vueltos locos Llevando Un poquito de todo Para nuestros amigos Para nosotros ¡Hola! Estoy escogiendo Para llevarle A nuestras amigas Eso Eso Lili Lili Pulseras ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita nos pasamos a tomar una foto ahí con las lámparas. Hay unas lámparas muy emblemáticas de por acá, pero las personas que las venden ya se dieron cuenta que todo el mundo se tomaba fotos con ellas, así que ahora cobran. Y cobran un dólar por foto. Pero el señor dueño de esa tienda, la verdad que se portó buena onda y al final me tomó hasta un video y nos tomó como tres fotos a cada una. Se portó buena onda. Pero sí cobran un dólar por foto. Están bonitas las fotos, la verdad. Ahí se las voy a poner. Ahorita venimos subiendo para llegar a... Pensé que íbamos a subir a la torre, pero al parecer no. Vamos a ver si sí subimos. Te la voy a enseñar. Aquí la tengo justamente atrás. Ahí está la torre de Galata. Vamos a ver si sí subimos al final. Esta es la vista general de por acá. En la parte como de abajo, digámoslo así, de la torre. Porque ahí está la famosísima torre de Galata. Aquí sí ya vemos más cantidad de personas. Veníamos bastante tranquilos. Ayer sí nos sopamos con un mar de gente. Hoy veníamos un poco más tranquilos. Pero aquí veo que sí va a haber también un mar de gente. Hay varios restaurantes aquí a la orilla. Y pues ahorita les muestro qué más hacemos por aquí. Vean, ahí está el restaurante del chico famoso de la sal que la ha hecho así. Este es su restaurante. Por aquí sí, cerca de la torre. Miren, ahí está. 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 Y Michael Yashiyaka, en busca de que es el bar. ¿Y Everything that will postpone? No, hay algo que estáwalada. Vamos allá abajo. No, ca Oregon, acá está. a su lado, porque los camiones no van a pasar llevando, oh my goodness, oh my goodness. Si no, la gente, son los carros. Nos tuvimos que meter aquí en unos restaurantitos de a los lados. No sé cómo hace de verdad la gente para tomarse sus fotos bonitas de Pinterest. Viene de madrugada, mi video. Porque, eh, la foto no ha salido muy bonita. Pero se hizo lo que se pudo. No, la más bonita, la más bonita son las de mi papi y de Guillermo, porque yo se las tomé. No, no, no. Bueno La verdad es que Nos habíamos equivocado del lugar Creo que el lugar correcto para tomar la foto Era acá Aquí donde hay más claridad Y aunque sale esta Y era ahí No sé qué sea Pero se ve muy bonito Este es el ángulo Amigos Si vienen acá y se toman la foto La cantidad de personas No creo que varíe demasiado Pero se puede tomar una bonita foto Me acabo de tomar una foto que me gustó Y es como más de este lado Así que creo que he logrado la foto que quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo abajo de la torre de Galata, están vendiendo elotitos por ahí, ahí está, miren, si tienen hambre, si tienen ganas de un elotito aquí abajo de la torre, encuentran elotitos, los asados, solo con sal, y cocidos también, ah, cocidos también, pero con limón, ¿verdad? Eso sí no, con limón sí no, solo sal, bueno, y ahorita queremos también ir a probar los helados, los super conocidos engañadores turcos, algo así es que hacen como que te lo dan y no te lo dan, y así es una experiencia turca, o sea, por ahí creo que es la terraza, ah, muy bien, muy bien, muy bien, es que queríamos ir a una terraza, amigos, pero ya averiguamos, aquí alguien nos hizo favor de explicarnos aquí un negocio, cuesta 70 euros, y te rentan tu vestido y no sé qué, te toman la foto en una esquina donde se ve la torre de Galata, se ve el bósforo, todo se ve ahí, se ve hermoso, y cobran 20 euros si tú te la tomas con tu propio teléfono, cámara, entonces, pues no, no creo que vayamos a ir, la verdad, vamos a buscar mejor dónde comer algo o algo, pero no vamos a ir por ahí. Vamos aquí a ver si ya está el negocio de los helados abierto, porque no vemos a nadie comprar aún, y vamos a ver cuánto cuestan también. Hello. ¿Cuánto cuestan? Ah, de 20 liras turcas. Es un papel. Los amigos que hacen estas cosas comúnmente son gentes destrozadas. ¡Ahhh! ¡Te veía bueno de la reunión! ¡Ahhh! ¡Hola! 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 ¡Dime! ¡Chica, chica! ¡Yay! ¡Mamá! ¡Yay! ¡Bravo! ¡Mamá! ¡Porque! ¡Meas! ¡Animes! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Dime! ¡Nos vemos! ¡Tenemos en la tienda! Aquí está comiéndose un elote rápidamente porque quiere comprarse a su lado. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que mañana nos vamos a Capadocia, vamos a regresar, pero ya es poco tiempo el que estamos aquí, como un día nada más, y nos vamos. Entonces vamos a ir a ver este atardecer acá. Esperamos que podamos subir a esa terraza que tenemos ganas, a ver si nos hace, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Les voy a enseñar la vista. ¡Suscríbete al canal! Bueno y para brindar por este momento, nos pedimos aquí un coctelito para cerrar con broche de oro este día aquí en Estambul. Está impresionante. Está hermoso. Me encanta. Atrás tenemos el bósforo. Por acá está la mezquita. Y por el otro lado también está la otra mezquita. Vean cómo sobrevuelan aquí las galletas. Está hermoso. ¡Vamos! 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 El pan que ellos le están poniendo. El pan que ellos le están poniendo. ¡Ay, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Se lo llevo! 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 Estamos sentados disfrutando de este atardecer, aquí en cámara se ve un poco más claro de lo que en realidad es porque ya está cayendo la noche, las personas ahí están comiendo, tomando un vinito, ¿qué puedes decir de este lugar? Ah, está hermoso, fíjate que lo vi en un video de YouTube de una chica que tú ves, bueno y que vimos porque sabíamos que íbamos a venir y queríamos ver que el lugar es visitar, desde que vi que ella vino acá, dije, a mí me fascinan las vistas, me fascinan las terrazas, me fascinan donde puedo tener la vista del lugar así lindo y vi que en los videos de la chica que se podía ver de esa forma y le dije que tenemos que ir ahí, y le dije a Jason, vamos, 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 y pues aquí estamos, la verdad es que está supera nuestras expectativas porque realmente sí sabía que se veía lindo pero obviamente los videos, las fotos jamás van a captar lo que nuestros ojos pueden, como nuestros ojos ven las cosas, pero se ve increíble acá tenemos la mezquita y acá tenemos el bósforo y literalmente el mar lleno de bunkers, de cruceros, no sé cómo llamarles, y acá está la otra mezquita y se ve precioso, se ve hermoso el atardecer, está increíble, tiene un tono como andalajadón, rosadón, no sé, sí, la verdad me encanta, me encanta, me encantó el recorrido en el bósforo, me encantó, todo está hermoso, pero desde ese recorrido del barco se veía todo un poquito lejos, muy lindo, muy lindo la verdad, pero se veía todo, y acá tenemos en la cara, tenemos la mezquita y se ve aquí a nuestro lado, aquí, ustedes la ven un poco lejos porque nosotros la vemos enfrente, está enfrente literal de nuestra vecina, estamos bien felices, gracias a Dios podemos estar acá, ahora sí estoy muy feliz, acá vamos de darle gracias a Dios, porque, no sé, cuando nos llenamos nuestro corazón de demasiada agradecimiento, no nos queda más que solo decir gracias Dios, y hasta van ganas de llorar, de estar así, viendo esto, que solo en fotos lo veíamos, en un video de otras personas, y, bueno, por ejemplo, para venir aquí, y estar en una mesa, pueden ustedes pedirse algo de tomar, pueden pedirse una Coca-Cola, pueden pedirse, hay todo, hay creo que hasta café, de todo, es un restaurante literalmente, entonces, es un poco, tal vez es un poco más elevado, pero es un poco, vale la pena, vale muchísimo la pena, la vista hasta acá, pero incluso pueden subir, y venir a tomar fotos prácticamente, y, no sé si realmente la gente paga, porque desde la entrada está una chica diciendo como, ah, tú, para la terraza de San Ángeles, sí, pasen, y ya, y no hay nadie diciendo como, miren, pasen por aquí, hay que cobrar nada, subimos, nadie nos cobró nada, subimos hasta la terraza, ni nos preguntaron nada, y ya, y bueno, allá aquí arriba sí nos dijeron que queremos una mesa, sí, pero hay gente que no, que vemos, vemos gente que no, no sabemos si realmente están abajo, porque hay otro nivel abajo, no sabemos si están allá, y vienen solo acá, a tomarse la fotografía, o si solo subieron a tomarse la fotografía, y luego se van a su casa, no sé, pero si hay un área, en donde solo se suben, se toman la foto, y ya, pero esta área es como que restaurante. En fin, amigos, estamos muy agradecidos y muy felices de estar aquí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!